La Facultad de Medicina y la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia han preparado esta serie de programas para ofrecerles información actualizada y confiable en cada uno de los aspectos importantes de esta enfermedad. Los expertos que nos acompañan responden a las preguntas más frecuentes de manera que podamos comprenderlas y contribuir a nuestro propio cuidado durante la pandemia. La enfermedad COVID puede presentarse con síntomas muy diversos que a veces no se pueden diferenciar de otros padecimientos virales. Resulta importante identificar estos síntomas y darle seguimiento a fin de determinar la conducta a seguir. Hoy platicaremos con un experto acerca de esto. Acompáñenos. Doctor Martínez Orozco, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. La primera pregunta que quiero hacerle es si existe una sintomatología específica de la enfermedad. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues justamente después de trabajar ya a un año del primer caso que recibimos en el Instituto de Enfermedades Respiratorias justo este sábado 27, hemos visto a lo largo de este año cómo ha evolucionado la enfermedad y cómo hemos hecho la caracterización clínica de la COVID-19. Y hay diferentes espectros de la enfermedad, depende el estadio de la evolución en la que se encuentra el paciente, la edad del paciente, las comorbilidades y las condiciones inmunológicas que tenga de base nuestro paciente, así como la edad. Entonces, los síntomas, y yo considero este un virus multisistémico, porque no solamente es un virus que tiene manifestaciones respiratorias, sino también las tiene en algunos otros órganos. Obviamente, las más frecuentes son las de síntomas generales. Los pacientes pueden empezar teniendo cefalea, fiebre, mialgias, artralgias, a veces empiezan a tener dolor retrofaringeo. En algunos pacientes, y cada día es más frecuente el reporte en la literatura, es la falta de gusto y olfato, que se llama anosmia y ageusia. No siempre es al 100% perderlos, entonces pueden perder un 50, un 30%, y eso se le llama disgeusia o hiposmia. Entonces, esas son como de las partes de vía aérea superior y de sistema nervioso central que se pueden presentar con el paciente. Hemos notado también con los pacientes que pueden tener síntomas gastrointestinales, como cólicos, diarrea, o incrementa el número de evacuaciones durante el día, algo que no presentaban anteriormente los pacientes. Otras cosas importantes es que pueden tener datos de disautonomía en los pacientes. Pueden tener vértigo, mareo, taquicardias, palpitaciones, parestecias, anestesias en ciertas zonas, que llega a ser muy frecuente como una manifestación también del sistema nervioso autónomo. En ocasiones los pacientes, si ustedes lo preguntan, pueden tener los pacientes piel hipersensible. Entonces, en esta situación también es una de las manifestaciones que pueden tener. En los adultos es poco frecuente, pero puede haber un rash generalizado. En el síndrome, que es como el síndrome de Kawasaki más frecuente, donde hay rash, ganglios, fiebre, es en los niños, que es como una de las manifestaciones más frecuentes de la COVID-19. Entonces, estas son como manifestaciones iniciales que uno puede preguntar en los primeros 5 o 7 días, pero la evolución de la enfermedad puede evolucionar hasta 15 a 20 días. Entonces, normalmente ya los síntomas respiratorios a nivel bronquial o de albiolo, que es básicamente una bronquitis o neumonía, se presentan después del día 7-8. De hecho, los artículos más importantes del New England y del Lancet informaron que después de 8 a 10 días puede aparecer la disnea como ya manifestación de una neumonía y todo lo que conlleva a lo que ya conocemos como la caracterización clínica de una neumonía. ¿Cuáles son estos signos y síntomas? Fiebre, tos seca inicialmente, que puede cambiar una tos con espectoración, dolor torácico anterior, dolor torácico posterior, y disnea que puede progresar de grandes a medianos esfuerzos y hasta el reposo. Finalmente, una de las cosas más importantes en la caracterización clínica es que estos pacientes empiezan a hacer hipoxemias en la fase después de 7-8 días de la enfermedad, pero le llamamos hipoxemias silenciosas porque a veces los pacientes no tienen ninguna molestia hasta unos días después, que es cuando empieza la disnea y la falta y lo que se considera como el síndrome de dificultad respiratoria. Como puede ver, doctora, las manifestaciones clínicas son muy amplias y involucran muchos órganos y sistemas, y esto es debido a que dentro de la fisiopatología la hiperinflamación, la activación de la inflamación y la activación de la cascada de la coagulación son los causantes de este síndrome multisistémico y estos síntomas múltiples en los pacientes de la COVID. ¿Pero no necesariamente se presentan todos? Es decir, puede... No necesariamente se presentan todos los pacientes. Les estoy como que explicando todos los signos y síntomas que uno puede encontrar en un paciente de la COVID-19 para que cuando hagamos nuestra historia clínica como médicos, ciertos datos nos puedan orientar a que a lo mejor eso puede ser un dato de COVID-19. ¿Ante qué síntomas hay que hacer una prueba? Eso. Los más frecuentes obviamente son malestar general y vías respiratorias altas, lo que es fiebre, dolor retrofaringeo, tos, mialgias, artralgias, son los cuatro principales signos y síntomas que uno puede sospechar que el paciente pueda presentar la COVID-19. Los otros, la segunda fase es la falta de gusto y olfato que son súper importantes y casi indicativos de la COVID. De hecho, casi yo digo exclusivos por el momento de la COVID-19. Y el otro que podría ser, y bueno, ahorita ya se acercan las épocas de calor, las diarreas. Nosotros decimos en el INER y en la privada, esta diarrea en época de COVID es COVID hasta no demostrar lo contrario. Estos síntomas respiratorios altos son COVID hasta no demostrar lo contrario. Esta anosmia a geusia son COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, esos tres grupos de síntomas yo creo que son los que más nos orientan a que hay que hacer una prueba para detectar la COVID-19. Las mialgias y artralgias que son frecuentes en la COVID-19 es dolor de cuerpo y dolor de articulaciones y que normalmente las mialgias y artralgias duran en las primeras fases de enfermedad del día cero al día con más o menos 5, 7 aproximadamente. Si ya que tenemos el resultado positivo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién es el médico que nos tiene que ver? Eso es súper importante. Entonces, aquí lo que yo les digo como especialista, infectólogo, internista y ahora tratante de pacientes de COVID después de un año, no existe un especialista en COVID, sino nos hemos formado durante este año en el tratamiento de COVID y hemos aprendido con el paso del tiempo la evolución de la literatura y obviamente el atender pacientes. Y yo le puedo decir, doctora, que hay dos grupos muy grandes de pacientes. Los pacientes con comorbilidades y factores de riesgo para hacer una neumonía grave y tener que hospitalizarse por la COVID. Una comorbilidad es una afección en el sistema humano, en el cuerpo humano que lo puede condicionar a que una enfermedad sea grave. Una comorbilidad es una enfermedad que pueda tener de base el paciente que lo predisponga a estas cosas severas. Dícese diabetes, hipertensión, obesidad, leucemia, VIH, que estén en quimioterapias, que estén en algún tratamiento inmunosupresión, alguna enfermedad reumatológica, la obesidad, que es una cosa muy importante, el embarazo, etcétera. Si nuestra prueba sale positiva, entonces, ¿qué es nuestra conducta a seguir? Claro, la primer conducta a seguir es que sales positivo, eres una persona sin comorbilidades joven y estás asintomático. Aquí lo que tienes que hacer es observar que no presentes alguno de los signos y síntomas que te dijimos y aislarte 14 días en casa. El aislamiento es fundamental para evitar la propagación de esta enfermedad porque no existe hoy en día un antiviral que pueda curar. Es la única forma de detener la progresión y que se infecten tus contactos y familiares de alto riesgo. Esa es una de las primeras conductas en pacientes asintomáticos y que no tienen factores para progresar una enfermedad severa. Ahora, si eres un paciente sano pero que ya empiezas a tener signos y síntomas, al inicio solo hay que tomar medicamentos sintomáticos, acudir con tu médico general, tu médico familiar y decirle, soy positivo, tengo estos síntomas y que inicias el tratamiento sintomático lo más pronto posible, que es lo más pronto posible entre el día 3 y 5 de haber iniciado tus síntomas cuando ya tienes tu prueba positiva. Después de ahí viene el grupo que ya tiene comorbilidades o factores de riesgo para hacer una neumonía. Ese es el grupo que yo siempre les digo que no hay que retrasarnos en la atención de la enfermedad. Eso de que digas puro paracetamol y tienes diabetes, hipertensión y pesa 150 kilos, o sea, es una idea que nos tenemos que quitar de la cabeza. Es un paciente potencialmente complicable e inmediatamente tiene que ir con el médico general o su especialista o su médico de cabecera porque un diabético hipertenso de frópata normalmente no está siendo tratado por un médico general. Casi todos tienen un internista de base o un médico familiar más integral que los debe de atender. Entonces, si tú eres un paciente de alto riesgo e inicias con síntomas, ante los primeros 3-5 días tienes que acudir inmediatamente a tu médico para que tenga un tratamiento de control, cheque probablemente de oxigenación haga una radiografía de tórax o tomografía y valore qué tan rápido está progresando la COVID en tu cuerpo porque hay tratamientos que si se inician de forma temprana disminuyen mucho el riesgo de una hospitalización o del riesgo de un ingreso a terapia intensiva o de que requieras apoyo con un ventilador para respirar. ¿En qué consiste el manejo estando en casa a un enfermo que no está complicado, que evoluciona digamos con un COVID leve? Claro, y esto es como de muchas de las consultas frecuentes de los contactos de pacientes severos es bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer un paciente asintomático con una enfermedad súper leve? Lo más importante quedarse aislado 14 días en casa y estar aislado en su cuarto y no convivir con su familia si están en un lugar pequeño. Si es necesario convivir en zonas comunes, siempre tienen que traer su cubrebocas y hacerle higiene de manos constantemente. No tienen que comer en la misma sala, no tienen que comer en el mismo comedor, no tienen que estar en las mismas zonas compartiendo cuartos para no estar en contacto con las demás personas. Entonces, aquí lo importante es saber que el aislamiento es muy importante. Deben de llevar una comida sana, evitar comida chatarra, comida grasosa, comida que sea hiperinflamatoria. Tienen que, obviamente, si se están hipervitaminando, es muy importante que no, bueno, que sigan con su régimen de vitaminas y si tienen alguna enfermedad por la que estén tomando algún medicamento extra, pues bueno, seguir con su medicamento de base. Pues el resumen de esto es que el paciente tiene que estar aislado, comiendo adecuadamente y tomando sus medicamentos de base y esperar a que termine sus síntomas leves y tomarse el medicamento que le prescribió su médico general que normalmente son sintomáticos para quitar la tos, el dolor de garganta, el escurrimiento nasal o la fiebre que les dio en una o dos ocasiones. Una vez que pasa este periodo que usted nos menciona, ¿hay que repetir la prueba? No, no se recomienda hacer una PCR de control ni una prueba de antígeno porque no nos va a decir nada esta prueba. O sea, lo que ya se ha evidenciado después de un año de evolución de la enfermedad es que después de 10 a 14 días una persona deja de ser infectocontagiosa, entonces no requerimos realmente una PCR de control para que se reincorpora a sus actividades normales o tenga otra vez contacto con sus familiares. Aquí nada más es así hay una situación. Si pasan varios meses después de una infección y te vuelve a dar signos y síntomas, hay riesgo de que tengas una reinfección. Entonces, meses después de un cuadro inicial, esa sería la única indicación que yo podría decir como infectólogo que se puede repetir la prueba para diagnosticar una reinfección. somos contagiosos. Si nos da COVID, somos contagiosos aproximadamente 15 días desde el inicio de los síntomas hasta que nos sentimos mejor o es más el tiempo en que podemos ser contagiosos. Normalmente son de 10 a 15 días y ya no más. Hay varias personas que pueden persistir con la PCR positiva, pero no quiere decir que sean infectos contagiosos, que es algo que al inicio hacíamos en la pandemia, pero ahora ya no está recomendado. ¿Cuándo me tengo que ir al hospital? ¿Cuándo es necesario que salga a mi casa y me internen? ¿Quién decide eso y con base en qué? Es lo que salva vidas la referencia temprana. Entonces, un paciente de alto riesgo con todos los factores de riesgo que acabamos de comentar, ese paciente si empieza con dolor en el pecho, que es dolor precordial, dolor torácico posterior, que es dolor en la espalda, falta de aire y fiebre continua, son datos de que ese paciente de alto riesgo ya está haciendo una neumonía y hay que ir inmediatamente a un hospital a una valoración clínica integral para valorar si requiere hospitalización y oxígeno. Otra cosa muy importante, como les comenté al principio, es que a veces los pacientes pueden pasar ocho, nueve días con síntomas extremadamente leves y ya están desarrollando una neumonía muy importante que es inminente que progrese, por eso le llamamos la hipoxemia silenciosa. Entonces, yo recomiendo como infectólogo internista que todos los pacientes de alto riesgo y que andan saliendo y que no pueden quedarse en casa, tengan un oxímetro en casa y se estén checando su oxigenación. El tener niveles de oxígeno abajo de 90% sería una indicación para ir a un hospital para una valoración más integral y más si se tienen síntomas y los factores de riesgo. Entonces, esas son las condiciones que yo consideraría para acudir a una valoración a un hospital, ya sea para la indicación de oxígeno en casa, suplementario o en el hospital o que se tengan que hospitalizar para evitar que la enfermedad evolucione más rápidamente. Supongo que por sí solo el diagnóstico nos debe producir algo de ansiedad a los pacientes y usted mencionó que la neumonía pues no es muy clara al principio quién y en qué momento o es una digamos algo que yo puedo decidir voluntariamente hay que hacerse una tomografía. El que realmente decide una tomografía es un médico. Entonces, o que lo veas presencialmente por la consulta de COVID por los factores de riesgo y los síntomas o que hagas una cita por telemedicina. Te mandan tu solicitud de orden de tomografía y en la orden siempre viene sospecha de COVID. Hoy en día afortunadamente en la Ciudad de México y en muchos lados de la República hay muchos laboratorios donde ya están listas las unidades para recibir pacientes de COVID. Prácticamente los laboratorios ven tomografía de tórax y lo primero que ya están pensando es que es un paciente que tiene sospecha de COVID. Entonces, ya tienen muchas medidas los laboratorios y hospitales privados para hacerlas. La tomografía la indicamos los médicos con la sospecha de una neumonía tempranamente porque las radiografías ven la neumonía por COVID ya en estadios muy avanzados. ¿Por qué? Porque en la tomografía se ve un patrón que se llama vidrio deslustrado desculido que es muy fino pero que nos avisa un poco cuál va a ser la progresión de la enfermedad y qué proporción de los segmentos pulmonares están afectados que no lo puede hacer la radiografía convencional en épocas tempranas y ya con la tomografía viéndola pues ya uno como especialista dice no, ya está progresando más esta tiene varios segmentos afectados esto va a ser hipoxemia muy pronto entonces ya es lo que vas a decidir dependiendo de la tomografía la clínica y la oxigenación del paciente la decisión que vas a tomar en cuanto al manejo clínico. Doctor, hemos oído muchas cosas acerca del tratamiento no es función de este programa hablar sobre el tratamiento de la COVID eso entendemos muy bien que queda en manos de los médicos pero sí le pedimos que nos diga ha habido información de que puede haber tratamientos preventivos ¿esto es cierto? esto es una pregunta muy importante porque la hemos visto muchísimo los médicos que estamos atendiendo pacientes tanto leves moderados son muy severos porque se están tomando muchos medicamentos con la idea de que son preventivos y que van a evitar la COVID-19 o la infección por el SARS-CoV-2 no existe por el momento ningún tratamiento que te prevenga la COVID-19 ni antivirales ni antibióticos ni antiinflamatorios ni vitaminas ni antioxidantes no existen otras fórmulas mágicas no existe el dióxido de cloro muchos medicamentos se están tomando en dosis muy altas y pueden ser medicamentos que puedan tener alguna toxicidad o intoxicación en el paciente al principio de la pandemia vimos muchísimos pacientes tomando plaquenil colchicina medicamentos para enfermedades reumatológicas que no están indicados y que podrían hacer que el cuadro hasta pudiera ser más grave de la COVID-19 lamentablemente no existe un tratamiento preventivo para evitar esta enfermedad y lo único que sí existe es el aislamiento en casa mantener las medidas de distanciamiento social si es necesario salir a la calle porque tienes que trabajar portar tu cubrebocas portar tu careta hacer higiene de manos todo el tiempo y no tocarte nunca la cara con las manos sucias si tienes que agarrar algún objeto alguna persona por alguna situación tienes que hacer tu higiene de manos entonces estas son las mejores medidas para prevenir la transmisión de la COVID-19 y el mejor ejemplo de todo esto es que se desató la segunda ola o este pico más grande de la COVID-19 a un año de la pandemia justo en las épocas de fiestas decembrinas cuando todo el mundo se juntó en casa y se quitaron todas estas barreras que son muy importantes entonces esa es la única forma por el momento de prevenir la COVID-19 es necesario que nos compremos un oxímetro ¿hay alguna otra medida indirecta de si estamos oxigenando adecuadamente? Pregunta muy interesante doctora yo considero que si tú en casa tienes familiares de alto riesgo pacientes de más de 60 años pacientes diabéticos hipertensos con asma con enfermedad pulmonar obstructiva crónica VIH algún trasplantado de órgano algún paciente que esté en quimioterapia algún paciente con enfermedad reumatológica o algún paciente con una enfermedad crónica que tengamos esa sospecha de que si de mala suerte la edad COVID puede progresar una neumonía muy grave yo sí recomiendo al 100% un oxímetro antes no lo recomendábamos pero después de mil consultas durante un año más de mil consultas puedo decir que mi experiencia clínica es que los oxímetros salvan vidas y podemos referir a tiempo a un hospital y podemos dar tratamiento temprano e identificar a ese paciente de alto riesgo más tempranamente porque por eso viene ese término de la neumonía silenciosa o la hipoxemia silenciosa que antes no pasaba con otras enfermedades respiratorias como la influenza el virus incisal respiratorio la gripe común entonces si tienes alguien de alto riesgo yo sí recomiendo tener un oxímetro en casa y si son para varios familiares nada más sanitizar el oxígeno y estarlo utilizando con varias personas muy bien no hay nada que pueda sustituirlo desafortunadamente no hay nada que pueda sustituirlo de hecho en los hospitales cuando tenemos un paciente que requiere oxígeno suplementario la única forma de saberlo es con el oxímetro inicialmente y después ya con una punción de la vena o de la arteria que sé que ha sido un tema polémico pero sí me gustaría preguntarle acerca del dióxido de cloro porque eso no es un tratamiento o se usa como tratamiento en la medicina en alguna cosa en nada en nada o sea el dióxido de cloro no tiene ninguna ninguna indicación en la medicina alópata que puede tener un desequilibrio hidroelectrolítico importante y tener alguna afección en el cuerpo a nivel sanguíneo renal o cerebral y puede intoxicar al paciente entonces no hay ninguna indicación médica alópata en donde se necesite prescribir esto y dosis muy altas pues pueden afectar los órganos de los pacientes entonces no está recomendado no es un medicamento o sea no se consigue en las farmacias ¿cómo se consigue? ¿lo vende el que se le ocurrió lo venden particulares con fórmulas químicas que hacen magistrales en casa o en ciertas empresas y lo empiezan a vender en línea en internet en grupos no he visto de facebook de whatsapp y lo están comercializando sin un registro ni siquiera de cofepris o algo por el estilo ¿qué porcentaje de la población no tendrá una enfermedad sintomática? es decir estos que van a pasar inadvertidos con una gripa malestar dos días ¿se sabe? claro por el momento se sabe que del 100% de los infectados de covid entre el 5 y 10% pueden ser portadores asintomáticos entonces es muy importante porque puede haber mucha gente asintomática que ya sabemos que no tienen la misma capacidad de transmitir el virus que una persona que está tose y tose y que está con neumonía pero si hay riesgo de la transmisión entonces siempre vamos a tener en este 5 a 10% de personas asintomáticas y que pueden estar infectando a muchos pacientes de alto riesgo doctor ¿en cuánto tiempo se cura un enfermo y cuáles pueden ser las secuelas de la enfermedad? claro la curación o el alivio de síntomas de las personas va a depender de lo mismo que comentamos al inicio si son personas jóvenes personas de más de 60 años si son pacientes con comorbilidades o son pacientes sanos el ejemplo más claro un paciente joven sano normalmente le duran los síntomas entre 3 y 7 días y desaparecen y a los 10 días probablemente ya va a dejar de ser infecto contagioso pero hay que cumplir esta cuarentena de 14 días para poder reintegrarse a sus actividades sociales o laborales que requiera si son fundamentales ahora los pacientes con comorbilidades pueden quedar con ciertas secuelas entonces secuelas muy importantes que vemos de COVID de los síntomas leves es que por la falta de gusto y de olfato pueden durar a veces hasta 1, 2 o 3 meses entonces la falta de gusto y olfato es inflamación en vulvo faltorio parte del sistema nervioso central y nervios craneales por eso tienen estas afecciones entonces a veces los médicos dejamos antiinflamatorios y ciertas medidas para que se recupere más rápido esta pérdida de gusto y olfato pueden quedar con disautonomías mareos vértigos taquicardias palpitaciones y hay que estar vigilando esa parte y bueno ver qué tan inflamado quedó el paciente y ver cuáles son los tratamientos complementarios que vamos a dejar otras secuelas que puede dejar el COVID que son muy importantes son las secuelas pulmonares en etapas muy avanzadas y neumonías muy graves y que salieron de un hospital pueden quedar con fibrosis pulmonar y una capacidad pulmonar reducida es decir que no pueden oxigenar lo suficiente como para mantener una actividad física diaria entonces las secuelas pulmonares son muy importantes y requieren una rehabilitación pulmonar y probablemente oxígeno en casa uno, dos o tres meses entonces que los pacientes no se desesperen si el médico les deja una rehabilitación pulmonar con ejercicios con aparatos o con oxígeno en casa porque yo tengo varios pacientes que he dejado uno, dos, tres meses con oxígeno en lo que va recuperándose otra vez la capacidad funcional pulmonar otras secuelas importantes y más en los que han estado hospitalizados o en terapia intensiva es la falta de movilidad quedan con mucha debilidad los pacientes tanto por la neuropatía que puede causar la COVID como por la neuropatía de los pacientes en estado crítico pues estos pacientes también van a requerir algún tipo de rehabilitación física y la otra que este virus puede causar hipercoagulación o activa la cascada de la coagulación se ha visto en algunos pacientes riesgo de infartos en el corazón o en bóreas cerebrales entonces las secuelas pueden ser pues obviamente una angina de pecho o un problema de sistema nervioso como una falta de movilidad en la mitad del cuerpo en algún brazo en alguna pierna o completo que eso se da por en la enfermedad cerebral vascular que es activada por la COVID-19 un espectro de secuelas muy importante dependiendo del estadio de la enfermedad en que el paciente pues salió de la infección y siempre obviamente pues tienen que llevar un seguimiento ¿Esta rehabilitación respiratoria puede dejar al paciente bien? o sea reconstituirse ad integrum claro la rehabilitación pulmonar cuando es muy buena y principalmente hecha por un rehabilitólogo pulmonar o un especialista en rehabilitación que existe muchos en México ayudan a que prácticamente el paciente se recupere casi al 100% doctor algo más que quiera agregar que hayamos dejado en el tintero y le parezca importante respecto a la sintomatología de los pacientes yo creo que sería muy importante tocar la parte de vacunación ahora que ya empezó la campaña nacional de vacunación si ya te dio la COVID-19 es fundamental que te vacunes es una pregunta muy frecuente de los vacunados si ya me dio COVID me tengo que vacunar claro que te tienes que vacunar ¿en qué momento te tienes que vacunar? lo ideal es que dos a tres semanas después de que se te quitaron los síntomas de la COVID ya puedes acudir a vacunarte si ya es tu momento de vacunación otra cosa importante es si los pacientes tienen alergia algún medicamento se pueden vacunar contra la COVID-19 claro que se pueden vacunar no hay ninguna contraindicación la otra pregunta importante de la población en general ¿qué vacuna es la mejor de COVID? todas las vacunas son buenas ya sea de vector viral ya sea a base de RNA ya sea a base de lisados de proteínas todas las vacunas pueden alcanzar entre un 70 y 92% de efectividad el objetivo es parar la transmisión de esta enfermedad y evitar que un paciente ingrese grave a un hospital y se muera el objetivo de las vacunas es evitar la hospitalización y la muerte de un paciente y la siguiente pregunta va ligada a esta ¿la vacuna me va a prevenir de que me vuelva a infectar o de que me infecte? no las vacunas te van a evitar una enfermedad grave te puede volver a dar COVID pero va a ser una cosa muy leve y esto lleva a una recomendación muy importante como infectólogo si ya me vacuné tengo que seguir usando mi cubrebocas tengo que seguir manteniendo el distanciamiento social y tengo que seguir haciéndole higiene de manos porque hay riesgo de que tú portes al virus o tengas síntomas leves y puedas contagiar al que todavía no está vacunado le agradecemos al doctor Martínez Orozco que nos haya acompañado en el programa de hoy gracias doctor que esté muy bien gracias a ustedes por la invitación que tenga buen día gracias a todos Gracias por ver el video.